El 8M, del que apuena se hablo yo, por cierto, pero ahí está. Ustedes, y usted en concreto, señora portavoz de Más Madrid, tuvo que elegir entre ser o un político o un sanitario. Y se puso de labor de ser político. Y vino a mi escaño a regalarme una billetita y a darme lecciones de feminismo, de cómo ser mejor mujer, y decirme cómo yo tengo que vivir mi sexo, y decirme lo que tenía que hacer e ir a una manifestación. Usted tuvo que elegir entre una cosa o la otra. Y usted sabe que, por entonces, ya había sospechas, si no, la ceguera sería absoluta. Había sospechas de que en la Comunidad de Madrid el contagio y la evolución de la pandemia no eran positivos. Y usted tuvo que elegir. Y pudo decir, como sanitaria, recomiendo a mi organización que no vayan. Yo, como sanitaria, recomiendo que esta manifestación no se realice. Y ahí estuvo la primera. Así que no me hable de ser sanitaria. No me delecciones. No me hable de ser sanitaria. No me hable de ser sanitaria. No me hable de ser sanitaria. Gracias por ver el video.